Salud ¿Tenéis alegría porque ha nacido el niño? ¿O va a nacer? Bueno, pues ahí lo tenemos al niño Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría y placer Porque va a nacer el niño en Belén Porque va a nacer el niño en el portal de Belén Los pastores no son hombres Que son ángeles del cielo En el portal de Belén En el portal de Belén Ellos fueron los primeros Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría y placer Porque va a nacer el niño en Belén Porque va a nacer el niño en el portal de Belén Es tanto lo que te quiero Que además te comería Y si te volviera fan Siempre a poco me sabría Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría y placer Porque va a nacer el niño en Belén Porque va a nacer el niño en el portal de Belén Gracias Beso